INTRO Bienvenidos a un nuevo video más del canal con las mejores noticias anime gamer de la semana, así que relájate y ponte cómodo porque estamos a punto de comenzar, yo soy Giovanni Álvarez y esto es Anime Gio. Demos inicio a nuestro segmento de noticias y es que enhorabuena el manga de la franquicia Fire Force ha superado los 15 millones de copias en circulación, dado el éxito que está obteniendo la franquicia en estos momentos probablemente no tardemos mucho tiempo en ver una tercera temporada del anime. El videojuego de Square Enix Nioh The Wars en Wii U debutará en PlayStation 4 y Nintendo Switch el próximo 27 de julio, el título estará disponible tanto en formato físico como en digital, pero tranquilo no solo estará disponible en consolas, también llegará a PC en algún momento del verano, lo cual se podrá adquirir únicamente por Epic Games Store durante su estreno. Luego de la publicación de la quinta edición de este año de la Bezatsu Shonen Magazine, el manga de Shinkeki no Kyo yo oficialmente dice adiós tras más de 11 años, luego de la publicación del capítulo final de la obra escrita por Hajime Isayama. 33 volúmenes recuperatorios han sido publicados desde que comenzó la obra, contando así con más de 100 millones de copias en circulación. El nuevo videojuego de Hot Wheels calienta motores y nos deja ver un pequeño gameplay de lo que nos espera con el título. El nuevo juego de la franquicia será lanzado el próximo 30 de septiembre de este mismo año y podrán disfrutarlo todos aquellos que tengan una Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series S y X, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Se ha confirmado que la segunda temporada del anime original del estudio MAPA Zombieland Saga tendrá un total de 12 capítulos, así lo ha confirmado la franquicia por medio de su sitio web oficial. Recordemos que el anime se encuentra actualmente en emisión desde el pasado 8 de abril. El anime se encuentra disponible en la plataforma de Crunchyroll a nivel internacional. Una de las peleadoras más populares del videojuego Daki and the Fighter, Mai Chiranui, muestra su belleza y poder en un nuevo tráiler. El personaje vestirá su atuendo característico y trae de regreso sus movimientos clásicos y no podría faltar también su arma insignia, el abanico mariposa. La plataforma de streaming Netflix Japan en listo al anime de Hiromashima es en cero con un total de 25 capítulos. La serie ya se encuentra en misión en Japón, mientras que Netflix lo distribuirá de forma global en el mes de octubre de este 2021. Ya se encuentra disponible en Netflix el popular anime de Yakuza Amo de Casa de Kousuke Ono. También se ha confirmado que la serie contará con una segunda temporada, pero por los momentos no hay una fecha de estreno estipulada. El sitio web oficial del anime Shadow House confirmó que la serie tendrá un total de 13 capítulos. Vale la pena mencionar que el anime actualmente se encuentra en emisión y está disponible a través de la plataforma de streaming Funimation México. Y con esto criaturas amantes del anime y de los videojuegos llegamos al final de nuestro segmento de noticias semanal. Recuerda dejar una manito arriba si el contenido ha sido de tu agrado. No olvides suscribirte y activar la campanita para que estés al tanto de contenido nuevo. Yo soy Giovanni Álvarez y esto es Anime Tío. Hasta la próxima. El presidente de la iglesia de nadie y a esta semana su productos más biblia. Y después de comer todo el video. ¡Vamos a malv al baanana! Just doing my reaperly job. For once. Do you need a smack to jog your memory? Splendiferous! Greetings, sheeple of Shibuya. ará no bad no mercy for you i fear it may already be too late when you mess up at least make it interesting no let the beat stop i wanna be a headstone the beatbox the white copy the base structure the sound of a dream in the fucking sluggish this seems a rather risky endeavor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!